Es que no déjenme ver cómo se llama Luis Ángel. Es que le digo flaco, todavía leo esto flaco. ¿Cómo quieres? Oye, querido flaco, estoy leyendo en tu biografía que eras un chavito muy sensible, ¿es correcto? Muy sensible, todavía lo soy. Las cosas me afectan mucho, de repente suceden cosas y, no sé, como que me meto en los zapatos de esa persona que le está pasando y me mueven mucho las cosas. ¿Qué novelas recuerdas que te hayan hecho chillar? Era, era, en aquel entonces, me acuerdo de la novela, creo que de las ocho, de las nueve, si no me equivoco, Marimar, las, todas las... Con Talía. Las Marías. Con Talía. De Talía. No, o sea, cañonas esas, ¿con qué llorabas? No, lloraba cuando, por muchas cosas, cuando se la querían llevar de la casa donde ella vivía a la casa de ricos y todo ese rojo y que ella lloraba. Y le daba el carrito. Bueno, cuando el perro hablaba, yo lloraba. Era, era muy sensible. Mi hermano Julio, de repente estaba viendo una novela, una película, lo que sé, y pasaba algo sentimental y yo empezaba a llorar. Empezaba a ser pucheros y, eh, loco, ¿qué traes? Me decía mi hermano. ¿Qué traes, hombre? Pues no, también lo que... Y le decía yo, pero es novela, ¿no? Es verdad. No, ¿qué hace? Le decía. Era, era muy sentimental. Las canciones, el de Marco Antonio Solís, por ejemplo, muchas canciones. Hoy otro grande, mi Marco. Grandísimo. O sea, qué manera de componer y de tocar los sentimientos, ¿no? De tocar, de llegar, de estar, no sé, yo escucho las canciones. Una vez estaba grabando una canción, no recuerdo exactamente cuál, de Marco Antonio, y empecé a llorar. Empecé a llorar, no por mí, no porque a mí me hubiera pasado algo de lo que la canción decía porque no era así. Me puse a llorar porque dije, no manches, este, este vato, o sea, Marco Antonio, ¿qué le estaba pasando para componer esa canción? Claro. No, o sea, me recuerdo que se me hicieron hasta la piel. Y me dicen, ¿por qué lloras? Pues, espérate, ahorita le sigo. Primero estaba llorando porque a Marimar se le iban a llevar a la casa de los ricos. Pero yo creo que es parte de la interpretación. Y lo raro es que a mí nunca me había pasado. O sea, yo era pequeño, no había tenido una decepción amorosa, nadie me había hecho el feo, o sea, no sé por qué lloraba, simplemente el sentimiento como que ya lo traía yo aquí para interpretar algo. ¿Ahora sí ya has tenido decepciones amorosas? Sí, varias. Mira, yo he sido herida y también he sido cuchillo. No voy a darme de santo de que he sido la blanca palomita en mi vida. Ha tocado que me hagan heridas muy profundas y también me ha tocado hacer heridas profundas, de las cuales dicen que en este mundo no hay que arrepentirse de nada. Pero sí me arrepiento de haber herido a personas valiosas porque no se vale. ¿No te has casado? Estuve casado, soy divorciado, tenía yo 18 años. No, pues está cañón, ¿no? También a los 18 años está en la prepa. Es que yo fui muy rebelde desde muy chiquillo. Fui muy autosuficiente. Desde los 15, 14, 15 años yo entré a la música y fui muy autosuficiente. Entonces, de repente, mi madre me exigía mucho porque ella es así. Ella es una señora que le gustan las cosas bien hechas. O sea, no es que, ay, te acuacha las cosas. No, es una señora de verdad recta. Y llegó el momento donde no me gustó lo que mi madre me decía en la adolescencia y, pues, decidí irme de la casa. Me fui un rato. ¿A qué edad? Me fui como a los 17 años. 16, iba a cumplir 17. Fue como un año. Sí, me dejó ir. Sufría mucho mi madre. Oye, a ver. Yo te encuentro, sabes, me quería ir de mi casa. Pero dije, ¿a dónde me voy? O sea, a los tres días, el arrimado apesta. O sea, donde sea, donde sea no cabes. O sea, aunque vayas a casa de un amigo, a casa de un tío, o sea, no cabes en ningún lugar. ¿Y a esa edad de qué va a trabajar uno? Así es, no sabes. Bueno, yo ya trabajaba. ¿Y dónde te fuiste, flaco? Yo ya trabajaba. Yo me fui con mi hermano a la casa de mi hermano Ramón y de mi cuñada Mónica. Estuve ahí como aproximadamente un mes. Pensé en dejar la música, en ponerme a estudiar más música o la escuela. De ahí, de con mi hermano, pues apesté. Yo sentía que apestaba. Ellos no querían que me fuera, pero yo sentía siempre eso. O sea, alguien se casa para tener una casa, dos. Casados. No, casados y el hermanito, ¿verdad? Sí, la neta, sí. Entonces, mi abuelo vivía muy cerca de allí y mi abuelo me abrió las puertas de su casa. Dijo, hijo, vente para acá, para que no ande sufriendo. Pero aparte, yo trabajaba en la música, pero esa época fue muy difícil. No había trabajo. Entonces, no había... ¿En Mazatlán? En Mazatlán no había con qué aportar, con qué traer para la comida. Ahí le va para el gasto, para la renta. O sea, no había nada. O sea, fue un momento difícil. Lejos de casa, lejos de mamá, lejos de todo. Yo con el orgullo muy fuerte, porque yo no quería volver a casa. Por mi orgullo, lo reconozco. Mi abuelo me abre las puertas. Estoy un rato con mi abuelo también. Me dio las llaves de su casa y todo, un cuarto. Mi abuelo era un alma de Dios también. Me daba muchos consejos. Qué chulo. Mi primer borrachera, donde yo conozco la cerveza, fue... Iba a ver en Concordia un homenaje a don Loreto Sánchez, papá de Nachín Sánchez, de una banda de los hermanos Sánchez, muy conocida en Sinaloa, en la región. Iba a ver, iban a tocar varias bandas y tú y yo querías cantar. Entonces, me fui a Concordia. Vamos a Concordia. Iba y venía, según yo. Volví a la casa de mi abuelo. Y me fui a Concordia a ver el festival y todo el rollo. Me invitaron a cantar y en eso había un primo mío que se llama Fren Rivera y me lo encuentro. Dice, ¿qué onda, primo? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Vente, vamos al Granés. Pedro, un lugar ahí de Concordia. Vamos al Granés, que no sé qué. Y me ponen mi primer cerveza allí. ¿Qué cerveza era? Era una Pacífico. Como debe de ser. Como debe de ser de Sinaloa. Sí, bueno, los mariscos de Sinaloa es más atleco sobre todo. Así es. Pues me descoso. Empiezo a echarle la primer cerveza. Me eché como dos o tres. Yo nunca había tomado. Y me descoso y le cuento toda la historia de mi vida. Mi primo, ¿sabes qué, primo? Me ha pasado esto, me ha pasado esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y me dice, Flaco, pues, yo me voy a la Cruz de Lota. Trabajo toda la semana allá y me devuelvo nomás los fines de semana. Si quieres, ahí tengo un cuarto. Y en ese cuarto ahí puedes vivir, me dijo. Era un catre. Era un catre. Tenía un esterecito. Era un catre. Y pues era un cuarto, literal. Listo, le dije. Ahí va a ser. Y ya no vuelvo a Mazatlán con mi abuelo. Entonces me quedo ahí. Y ahí mi madre ya sabía que yo vivía ahí. Y mi madre me buscaba mucho. Ella quería que yo volviera a la casa. Estaba sufriendo mucho. Mamá, mamá. Era mi madre. Y yo también estaba sufriendo. Pero yo era muy orgulloso. Pues tan pequeño, muy orgulloso. Y recuerdo, había, no tenía chapa. Tenía, le metíamos la puerta. Tenía un pozo y tenía un candado. Una cadena con un candado. Y yo dejábamos abierta la cadena. Y mi mamá ya sabía. Y llegaba y se metía a mi madre. Me hablaba. Y yo me hacía loco que no la escuchaba. Me hablaba y se metía. Y se sentaba por un lado mío. Y ahí me estaba sobando la cabeza. Hijo, tranquilo. Ya vuelve a la casa. Mira que esto y que lo otro. No despertaba según. Y este, nunca he contado esto, pero así pasó. Lo reconozco. ¿Te arrepientes? ¿Duele eso, flaco? ¿Cómo? Vieras cómo me arrepiento. Y me arrepiento mucho de eso. Andaba lijando. ¿Tu mami está viva? Sí, bendito Dios. Superó el cáncer, ¿verdad? Lo superó. Aquí tienes una cámara. Nunca es tarde, flaco, para decirle, mami, perdóname, mami. ¿Podrías ser frente a esta cámara, frente al país, amigo? Madre, pues sabes que tú y yo somos grandes compañeros, aparte de ser mi madre. Te he pedido perdón por muchas cosas, pero no por eso. Y hoy te pido perdón por haberme ido a mi casa, cuando lo único que tú querías era que yo estuviera bien. Madre, me tocó pagar un precio alto, pero siempre estuviste ahí y estás todavía. Le agradezco a Dios que todavía estés. Te amo, madre, y espero que estés muchos años más conmigo para seguirte consintiendo y apapachándote. Te amo, madre. Una madre mexicana. Ay. Ay. Ay.